¿Qué tal? ¿Cómo están queridos papitos antunecinos, queridos alumnos? Una vez más en la plataforma virtual del Colegio Antunes de Mayolo. En esta oportunidad con el curso de razonamiento verbal y con el tema de discriminación auditiva. Ahora vamos a aprender a escuchar bien los sonidos de la M, de la P y de la L que anteriormente ya hemos estudiado en el área de comunicación. Empecemos. Como les dije, hemos hecho la consonante M. La posición de los labios es la siguiente y vamos a pronunciarla. M, M, M. Y la consonante se llama M. M, muy bien. Seguimos con la siguiente consonante y es la P. Tenemos la posición de los labios y el sonido es el siguiente. P, 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 P. Muy bien. Y tenemos la última consonante que hemos estado estudiando en estos días y es la L. Para ello, tiene la posición en la boca de la siguiente forma. La lengua va apoyada en la parte posterior y superior de los dientes y suena de la siguiente forma. El, 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 el y se llama el. Perfecto, teniendo ya esos sonidos grabados en nuestra mente, vamos a proseguir con la discriminación auditiva, que sirve para diferenciar sonidos de diferentes palabras. Ahora, empecemos. Vamos a desarrollar la página 99 de nuestro libro de razonamiento verbal y tenemos un ejemplo. Acá dice que vamos a escribir la sílaba con que empieza cada palabra de las que están acá. A ver, esta figura se llama manzana, manzana. ¿Se acuerdan del sonido? Manzana. Empieza con la sílaba ma. Ma de manzana. Luego tenemos acá a nuestro amigo y se llama león. ¿Cómo se llama? León. ¿Con qué sílaba empieza león? Con la le. Muy bien. Acá tenemos otra imagen y se llama polo. 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 Con la po. Perfecto. Ahora vamos a unir cada palabra que está a través de imágenes con las sílabas que corresponden. Muy bien. Esta figura pertenecerá a leche. 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 ¿Con qué sílaba empieza leche? Con la le. Muy bien. Y ese animalito se llamará perro. Perro. ¿Con qué sílaba empezará perro? Con la pe. Perfecto. Y ese animalito se llama mono. 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 ¿Con qué sílaba empieza mono? Con la mo. Perfecto, alumnos. Vamos. Sigamos. Ahora vamos a desarrollar la página 100 de nuestro libro de razonamiento. Veamos qué hay aquí. Hay muchas figuras. Y dice nuestra consigna que vamos a encerrar las figuras que tienen el sonido inicial igual al que nos lo presenta. Muy bien. Esta es nuestra imagen modelo. ¿Qué consonante dice acá? M. ¿Y cómo suena? M. ¿Cómo suena? M. Bien. Empecemos. ¿Cómo se llama este animalito? Mariposa. ¿Cómo se llama? Mariposa. Muy bien. Y esta imagen. ¿Y esta imagen? Flor. Flor. ¿Y este otro animalito? Mono. Mono. Muy bien. Analicemos los sonidos. ¿Mariposa empezará con M? Sí. Sí. Perfecto. Flor. ¿Empezará con M? No. Muy bien. ¿Y mono? Sí. Muy bien, alumnos. Ahora tenemos la consonante P. Que su sonido es P. P. Muy bien. Tenemos en la primera imagen. ¿Cómo se llama? Pingüino. Pingüino. ¿Empezará con P? Sí. Muy bien. En la siguiente imagen dice limón. Limón. ¿Empezará con P? No. Y aquí dice, policía, policía. ¿Empezará con P? Sí, policía. Muy bien, la última consonante es la L, cuyo sonido fonético es L. ¿Cómo es el sonido? Muy bien, empecemos. ¿Cómo se llamarán estos animales? Leones. Leones, leones. Y esta figura, polo, polo. Y estos de aquí, pericos, pericos. Muy bien, vamos a analizar los sonidos. Leones, empezará con L, leones. Sí, muy bien. Polo, no. Pericos, tampoco. Muy bien, alumnos. Fácil, ¿verdad? Sigamos. Desarrollamos la parte B de nuestra página 100. Y vemos muchas palabras ahí. Y dice que hay que marcar con una X la palabra que no pertenece al grupo. Y va a ser la consigna, la consonante que esté arriba. Dice que la primera consonante es M. ¿Cómo suena la M? ¿Cómo suena la M? ¿Cómo suena la M? Muy bien, empecemos. Misa, Misa. ¿Empezará con M? Sí. Mula, Mula. Mula, Mula. ¿Empezará con M? Sí. Lana, Lana. ¿Empezará con M? No. Muy bien, vamos a ponerle una X porque no empieza con M. Moto, moto. ¿Empezará con M? Sí. Perfecto, alumnos. Ahora dice que vamos a ver quién no pertenece a esta fila, que pertenece a la consonante P. ¿Y cómo suena la consonante P? P, P, empecemos. Pelota, pelota. ¿Empezará con P? Sí. Muy bien. Elefante, elefante. ¿Empezará con P? No, entonces le ponemos una X. Pomo, pomo. ¿Empezará con P? Sí. Pipa, pipa. ¿Empezará con P? Sí. También. Muy bien, alumnos. Fácil, ¿verdad? Ahora tenemos la última consonante que es la L. Y el sonido de la L es L, L, L. Y empecemos. Luna, luna. ¿Empezará con L? Sí. Lo, ma. Lo, ma. ¿Empezará con L? Muy bien, alumnos. Sí empieza con L. Sol, sol. ¿Empezará con L? No, no empieza con L. Muy bien. Lima, lima. ¿Empezará con L, alumnos? Sí, sí empieza con L. Muy bien, alumnos. Ahora, con ayuda de los papitos, van a desarrollar la página 101 del libro de razonamiento verbal. Muy bien, alumnos. Espero que me haya dejado entender. Nos vemos. Mucha suerte. Ya saben, lávense sus manitos y no se olviden de permanecer dentro de sus casitas. Pero también les invito a que vayan a estos siguientes links, donde podrán practicar driles y sonidos fonéticos, ejercicios para poder escuchar y pronunciar bien cada consonante con su conjugación. Nos vemos.